Allá en el viejo bosque hay una casita, si vas allá te has de asomar Y por la ventana, en el interior, verás muchos perritos con su profesor Don Pipirulando los está enseñando, los perritos quieren aprender Paran las orejas y menean el rabo y se aplican todos a leer Ponemos una M y luego una A y luego la repites y dirán, mamá Ponemos una M y luego una A y luego la repites y dirán, mamá Allá en el viejo bosque hay una casita, si vas allá te has de asomar Y por la ventana, en el interior, verás muchos perritos con su profesor Don Pipirulando los está enseñando, los perritos quieren aprender Paran las orejas y menean el rabo y se aplican todos a leer Ponemos una M y luego una A y luego la repites y dirán, guau guau Ponemos una M y luego una A y luego la repites y dirán, mamá Ponemos una M y luego la repites y dirán, mamá